... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bueno, amigos nuestros, así es como está arrancando esta procesión alrededor de los cuatro principales barrios de este singular Ejido Martínez en su edición 2023. Por acá al fondo, hasta el final vienen los amigos de a caballo, que también estarán haciendo su participación en este día. Aquí van ya estos muchachos bien puestos, listos para cabalgar. Ánimo, ánimo viejones. ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! Ánimo, ánimo. El saludo para Raymundo Nava, que se reporta desde Tula, Tamaulipa, los amigos también, que desde allá siguen estas enormes tradiciones. ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! ¡Fuero Martínez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí vemos a la danza de honor a la Virgen de Guadalupe que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, muchas gracias al patrocinador oficial, a la familia Juárez que está patrocinando esta danza el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 los amigos de caballo que el día de hoy vienen con todo y Amigos nuestros, y es la danza La Virgen de los Olores, que viene directamente desde Cárdenas, San Luis Potosí, México Patrocinada por Alfredo Juárez, desde Bryan, Texas Seguimos caminando por las calles del barrio de San Antonio, aquí en Elegido Martínez Oigan que chulada de calles empedradas Y hay muy bonitos muchachos y muchachas La danza de la Virgen de los Olores Madrejitos 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 y que suene bonito mi sacramento ¡Animo, ánimo! ¡Animo, ánimo! ¡Animo muchachos! ¡A dónde vienen los del burrito de mi rienda! Y qué bonitas casas hay por acá, por el barrio de San Antonio, donde seguimos a esta procesión en honor a nuestro señor de la expiración oigan, vengo bien asoleado muchas subidas que hay aquí para llegar hasta arriba y todavía nos falta lo mero bueno todavía nos falta lo mero bueno bueno mis amigos, déjenme decirles que vienen alrededor de 100 amigos cabalgantes acompañando a nuestro señor de la expiración aquí en el ejido de Martínez ¡Animo muchachos, ánimo señores! ahí vamos poco a poquito recorriendo el primer barrio de San Antonio el barrio de la casa el barrio de la casa el barrio de la casa ¡Animo, ánimo! ¡Animo, ánimo! ¡Aquí van los muchachos de a caballo! ¡Animo! ¡Animo muchachos! bueno acá viene toda la chavalada también alguna que otra muchachona que nos viene acompañando en la cabalgata a quienes les damos pues las gracias de andar aquí acompañando al señor de la expiración ¡Los muchachos que vienen a los burritos! ¡Animo, ánimo! ¡Aaah! ¡Que ole mi compañito! que viene por acá dando rienda ¡Vámonos! ¡Todo en orden! ¡No se queja el burrito! ¡Vámonos! ¡Miren nomás que caballazos traen por acá por este lado! ¡Ánimo viejones! y otro burrito más que viene dando rienda el día de hoy está navegando acompañando a nuestro señor de la expiración esto es Ejido Martínez acá por Alaquínez San Luis Potosí, México Amigos nuestros estamos pisando el Ejido de Martínez tierra de hombres que quieren y aman al caballo y el día de hoy en la fiesta del señor de la expiración no puede ser la excepción viene un fuerte convoy de amigos cabalgantes y ahora sí vamos pisando por el barrio de la cruz y ahora sí vamos a irse a la gardens no tenemos que encontrar y aquí vamos a irse a la transmisión que en el sitio no iba a key que vamos a estar en la comida y aquí vamos a irse a irse y a la almira y aquí vamos a irse a las montañas y aquí vamos a irse a la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Barbarote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, seguimos recorriendo el emblemático barrio de la Cruz. Entre subidas y bajadas, oiga. Aquí vamos, paso a pasito. ¡Ánimo, ánimo! ¡Adiós, adiós! ¡Échale, Rey! ¡Ayúdale un ratito, Rey! Bueno, aquí la gente que ya lleva la lengua de pechera. ¡Adiós, adiós! ¡Mírenla! ¡Con cuánta energía viene la gente! Oiga, no se quedó nadie, aquí vienen todos. ¡Qué le echan! es chile ánimo ánimo a la gente que se sigue uniendo a esta cabalgata bienvenido toda la raza de martínez eso la gente de martínez viejon y bueno acá por la retaguardia los amigos que vienen a caballo echándole todas las ganas del mundo mi compa también del burrito ahí le viene dando combustible al burrito para que suba a toda presión puro corona extra mis amigos pues este es ya el barrio de Guadalupe y por allá van ya las muchachas de la danza todas ambolladas oigan pues un montón de subidas y bajadas bastante pesadas pero aquí vamos con mucha fe acompañando a nuestro santísimo señor de la expiración de la expiración que no se va a hacer a la se va a hacer a la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se nos adelantó en el camino pero la seguimos recordando con el cariño que se merece y pues bueno agradecemos a todos los martinenses que el día de hoy han estado pues bueno proporcionando agua, proporcionando refrescos para los amigos que vienen en la procesión. Continuamos. Gracias. 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 la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra formulará, aleluya. Llenamos grazie a el Señor porque eres por el forma de tu misericordia es eterna. Digan a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan a los que temen al Señor su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, esto es honra de la mano del Señor, es un milagro patente, este es el día del triunfo del Señor, día de hoy y día de hoy. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. Jesús se desapareció otra vez a los discípulos, fue un colado de Tiberiades, se desapareció de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, decana de Galilea, los hijos de Zemedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, hay pescar, hay pescar barco. Ellos contestaron, no. Entonces se les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se agudó a la cintura, la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra a más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas razas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sienta en su momentito. De nuestra salvación. Por veros, que bajaste del cielo. Tan solo por amor, danos tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Jesucristo que ha resucitado. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga que el Señor se va a poner a la placa de la estrada para el Señor. Pueden sentarse, que vaya a convolver la gran fila ahí. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la invencia oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Más de Dios el pan tomamos de amistad. En mi cuerpo tomamos de amistad. En mi sangre tomamos de amistad. Porque yo soy vida, yo soy amor, por Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rodeó, como todos sus amigos trabajaban ya salen. Carpintero se alejó, trabajando en su taller, con tus manos Cristo obrero trabajó. Ven mi cuerpo, toma y tome, ven mi sangre, toma y bebe, Porque yo soy vida, yo soy amor, con Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rodeó, Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz, Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó, De la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, toma y tome, ven mi sangre, toma y bebe, Porque yo soy vida, yo soy amor, con Señor nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos rodeó, Él reúne a sus amigos en la mesa del amor, En el mundo todo son carne y sangre del Señor, Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, toma y tome, ven mi sangre, toma y bebe, Porque yo soy vida, yo soy amor, con Señor nos reuniremos en tu amor. Comunión. ¡Felicidades! 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 ¿El frágil al décimo? No, 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 ustedes saben Ustedes saben sus... Oigan, y van a nombrar nuevos, ¿verdad? A ver, sérense porque yo quiero... Imagínense, pues ahí está el reconocimiento para los mayordomos en la edición 2023 y bueno, va el sorteo de los mayordomos para el 2024. Vamos a ver, allí con los de la Secretaría de Gobernación de los hechos a ver a quién queda que no hay chanchullo, vamos a sacar el primero. Entonces, estos son para los hombres, sacamos uno y yo les doy lectura. Vamos a... Muevelos para que no se queden. Barrio de... San José. Ya se acabó. Vamos a ver. Aquí le vamos a dar lectura. Bienvenido a este equipo que va a trabajar este año, Alejandro Torres y San Jiménez. Al final le vamos a dar su aplauso. No, 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 no. Vamos a ver, ¿quién más? A ver. A ver, ¿con quién va a ser equipo? Alejandro. A lo mejor a veces dice, ay, me hubiera tocado con quien sabe quién. No, miren. Con quien sea. Tenemos que hacer comunidad. Bienvenido. Joel y Zaguirre García. Bueno, creo que son parientes. ¿Y Zaguirre García? Bueno, allá en la colonia indígena Tiene una bocinota, Nicolás tiene una bocinota Cuando no va, súbele más Allá que vayan a su casa Aquí tenemos A ver Acesario Vamos a ver No quiero equivocarme Acesario Fuentes Castillo Aquí lo tenemos Tres, serían todos Bien Vamos a ver a quién le toca San José Nadie viene bajado Bien animados Que bueno Aquí tenemos Alicia Silva Bienvenida Vamos a ponerla aquí Natalino Bien Tenemos dos De ese barrio ¿Listos interventores? Secretaría de Gobernación Margarito Tres 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 tenemos Vamos a ver Quién se queda Adelante Muy bien Luz Barrio de Guadalupe Vamos a ver Delce Manuel Acámez Ahí sí Guadalupe Hernández Guadalupe Hernández Yo quiero Yo quiero que vayan Tres servicios Ay es que tengo que Ay no 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 Tírele arriba A veces al Señor A quien le servimos No le estamos sirviendo A nadie en especial María de Jesús Chávez María de Jesús Chávez Tenemos aquí los tres Muy bien Ahí están tres barrios ya Nos quedan Juntos Juntos Y Por lo que nos quedan Todavía algunos señores A mí me hace que sí Vamos a ver Estos sí son papelitos Bien Agustín Chávez Vargas Agustín Chávez Vargas Estos tres siguen Aquí la secuencia Vamos a ponerlo aquí Que no sé qué Debe vuelta Sebastián Gámez Yáñez Sebas Es el equipo Juan Francisco Igual a Chávez Muy bien Ya vemos aquí A dos Tres Vamos a ver Quién sigue María de Jesús Chávez María de Jesús María de Jesús María Es la que está yo creo que acá En la En una de las listas ¿No? Es la de María de Jesús 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 La cruz Vamos a ver ¿O no? Del electoral Fernando Ortega Hernández Fernando Muy bien Parece que no está Que no está tan cansado Martín Ortega Hernández Vayan anotando Vayan anotando Vayan anotando Aunque huele ya chiquito Si ya está picando el canto Pero vamos a chiquititas Alberto Ortega Hernández Alberto Bien Tres Vamos a ver María de la cruz Vayan a las mujeres Graciela Chávez Armendales Graciela Chela Elda Chávez Armendales No van a hacer destorno Ranzando Este chiquito Aguantales Daleana López Armendales Daleana López Acércados Muy bien ¿Quién queda por ahí? Venga A ver, caballero. Yolanda Hernández. Yolanda. Luisa Juárez. Luisa Juárez. Luisa Juárez. Ana Rubí Chávez. Ana Rubí Chávez. Muy bien, salieron aquí después. Vamos a ver aquí los caballeros. Uno. Octavio Hernández. Octavio. Octavio, no. ¿Cómo dice así? Sí, bien. O no vaya a intentar, creo que todos se los... La tercera, hermano. También no. Mateo de Vibarra. Mateo de Vibarra. Por eso y todos ahí, con el mismo apellido. El otro apellido me parece que es... Cancilla. José Luis Hernández, Marteja. Muy bien. listo. ¿Sí? Sí. Sí. Mateo. Y Pármaga. Sí, el carácter. Muy bien. Mateo y Pármaga. Sí. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Ya fueron todos? ¿Ya fueron todos? ¿Ya fueron todos? ¡Sí! ¿Cuántas cosas para desabezas? Vamos a reivindicar el aplauso para los que están hoy. Y todos ya han sido invitados ya. ¡Me lo voy a hacer! Les apresan las mayordomas de la Virgen de Fátima que mañana se inicia la novena a las cinco de la tarde. Y el día 23 de abril a las ocho y media de la noche será la misa. El día 24, recorrido por los cuatro barrios y velación. Sí, vamos a acompañarlos un día domingo, domingo 23. Vamos a tener la celebración para la Virgen de Fátima. Vamos a acompañarnos. Aquí en el barrio de la Cruz hay uno que no está. A ver, vamos a sacar uno más. del barrio de la Cruz, dijimos. Vamos a ver. Hay una persona que salió aquí pero no está. Y tenemos entonces... Ricardo Chávez López. Ricardo Chávez López. Muy bien. Apóntale por ahí. Bueno. Ahora sí. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. La fiesta sigue. Hacemos la oración última y recibimos la bendición. Oremos. Amén. 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 tu espíritu que Dios misericordioso que por la resurrección de su hijo unigénito nos ha redimido y hecho hijos suyos nos llene de alegría con su bendición todos que por Cristo redentor por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna todos que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial amén y que la bendición de Dios podopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén vayamos en paz aleluya 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 todos 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 a una voz cantando sus mañanitas todos y que la bendición de Dios y que la bendición de Dios Con mucha fe y devoción Pasando sus mañanitas Señor de la inspiración Despierta, muy bien despierta Mirá que ella amaneció Que amanece, que amanece Señor de la inspiración Los ángeles en el cielo Nunca dejan de cantar Y nosotros en la tierra A nuestro Rey Celestial Despierta, muy bien despierta Mirá que ella amaneció Que amanece, que amanece Señor de la inspiración Señor de la inspiración Por tu sagrada pasión Abre sus benditas manos Y danos su bendición Despierta, muy bien despierta Mirá que ella amaneció Que amanece, que amanece Señor de la inspiración Señor de la inspiración Señor de la inspiración Despierta, muy bien, despierta, dirá que ya amaneció, que amanece, que amanece, señor de la inspiración.